El Padre Sam ¿Y de dónde vienes? Soy originario de Honduras ¿Cuál es tu nombre? Wilson Noel Maradiaga, originario de Honduras Muy bien, ¿actualmente en dónde se encuentran y hacia dónde van? Hacia el norte, pues estamos en Culiacán, Sinaloa y vamos pues igual para arriba, pues buscando para Tijuana, la frontera de, pues cruzar por Tijuana, pues por ahí ¿Y cómo ha sido esta experiencia? ¿Hace cuánto tiempo salieron de Honduras, más o menos? ¿Hace cuántos días? No, pues la mera realidad, nosotros ya tenemos pasadito el mes como 37 días por ahí Como 37 días, ¿vienen solos o hay alguien que les acompaña en este caminar? No, no, andamos solos, pues igual pues, igual hablando yo y él y así pues vamos para arriba, pues vamos batallándole, pues igual pues para arriba pues Ahora sí que tenemos un sueño, queremos ayudar a nuestras familias y todo eso y por ese detalle nosotros andamos por aquí pues Pero pues gracias a Dios, pues a ver que pues qué pasa, Dios nos da licencia a llegar a nuestro destino y que se haga la voluntad de Dios, pues Bien, ¿y cómo ha sido la experiencia de que les hayan robado quizás o de aguantar hambre, aguantar frío? ¿Qué cosas recuerdas hasta este momento, hasta este punto del camino? Nada, pues yo recuerdo muchas cosas, aguantar mucho frío en ese tren porque nosotros solo viajamos en el tren carguero, pues no podemos viajar en un autobús como lo hacen aquí los mexicanos Y nosotros viajamos solo en el tren carguero sufriendo de sol, de frío, quizás hambre y, vos a ver, es delincuencia que viene en el tren y muchas cosas Arriesgándolo a que nos podamos caer o nos corte un pie o algo que nos pueda pasar Gracias a Dios estamos con bien aquí, pues hasta el momento donde hemos llegado, con bien Ok, Wilson, ¿tú recuerdas alguna experiencia fuerte que quisieras compartirnos? Lo más difícil que te ha tocado vivir, ¿qué ha sido? Pues la verdad, pues estar secuestrado, pues fui secuestrado, me agarraron en Veracruz, en Tierra Blanca y pues pasé momentos desagradables, pues momentos que jamás nunca en mi vida voy a olvidar Todo lo que me hicieron, pues cómo se pasaron conmigo, a todo el grupo, lo que los hicieron y así pues, pero ahora sí que solo tenemos que darle gracias a Dios Porque estamos vivos y pues vamos para arriba, pues Muy bien, ¿tú recuerdas alguna cosa bonita que haya pasado en el camino? A alguien, a alguna familia, a alguna persona con la que estés agradecida ¿Recuerdas algunos buenos gestos que personas quizás desconocidas hayan tenido contigo? Pues la verdad, sí, ya gracias a Dios, familias que me han llevado a comer a su casa, así como usted, pues, que nos llevó a comer, a compartir hoy Un momento que desde hace días no lo pasamos, pues, y casi nunca lo pasamos, pero hoy gracias a Dios le damos a Dios, a usted y aquí, a todo Culiacán y a todo México, pues Bien Esta realidad la viven miles y miles de nuestros hermanos centroamericanos y sudamericanos que salen de sus países hacia Estados Unidos en busca del famoso sueño americano Pero por el camino toca enfrentar distintas realidades, delincuencia, hambre, frío, robos, etc. Entonces, a veces el ciudadano no sabe en sí todo lo que le toca sufrir a un inmigrante por el camino Ha habido distintas casas del migrante en distintos lugares, ¿verdad que ustedes han pasado? ¿Cómo ha sido esa experiencia, la casa del migrante? ¿Cómo les han atendido? No, pues, gracias a Dios llegamos a la casa 72, que casi la mayoría la conocemos Ahí nos atendieron muy bien, estaba ubicada en Tenocique, allá abajo, luego a Palenque y sucesivamente, pues, pueblos que se le olviden a uno, pero aquí venimos llegando y aquí estamos con bien, gracias a Dios y se le agradece a todo el mundo Muy bien, y si tú quisieras dar un mensaje o unas palabras a la gente en general, a la gente que está viendo este vídeo A el ciudadano normal, porque a veces cuando a la gente se le habla de un inmigrante, lo relaciona con alguien malo, alguien que va a hacer daño Pero en realidad no siempre es así, ¿qué te gustaría decirle a la población en general? No, pues, yo por mi parte, pues, yo a ellos, lo único que les puedo decir, que les agradezco de todo corazón, pues, igual toda la ayuda que los han brindado Aquí en Culiacán, Sinaloa, pues, igual nosotros, pues, vamos, a veces vemos como buenos y malos y todo, pero, bueno, en mí yo no ando faltándole respeto a nadie Y a lo mejor ando aquí, pues, pidiéndoles una moneda o algo para comer, para sostenerlos un poco Y así, pues, y darle gracias a Dios, pues, a toda esta gente, pues, que los ha dado la oportunidad, pues, igual de poderlos ayudar De no hacer los daños Y yo siempre, eso, voy a estar, pues, agradecido, porque gracias a Dios, pues, me han dicho que aquí ha sido peligroso Pero gracias a Dios, yo sé que no, pues, y así, pues, y pues a toda esa gente, pues, igual un saludote, pues, de mi parte, de todo corazón Pues, por toda la ayuda que los han dado, pues, porque yo sé que ha venido varias veces aquí Y, pues, la verdad, pues, me han ayudado, pues, ¿me entienden? Porque es que no puedo cruzar también de un solo, he ido a Tijuana Y se me ha complicado poder cruzar y tengo que regresarme Porque no puedo estar por allá, pues, tengo que buscar trabajo O muchas cosas, pues Pero de toda forma, yo, gente, con todo respeto, ahí discúlpeme que los vengan en esas calles pidiendo Yo jamás, nosotros nunca jamás le vamos a faltar al respeto Porque, pues, somos sufridos, pues, y como, le andamos batallando Pues, jamás, nunca lo único que hacemos decir es que, pues, que Dios los bendiga, pues, por todo lo que ustedes hacen Pues, a mí, yo nunca les ha faltado al respeto Así me regañen, me manden a trabajar Yo, yo reconozco todo eso Y, y los respeto, pues, discúlpeme que los ande molestando Y pájenme una buena tarde Y, de todo corazón, pues, gracias Que Dios los bendiga a todos, pueblo, México Muy bien Quisiera concluir con dos consejos prácticos Cuando vean a alguien pedir Primero, ser prudentes Porque no siempre el que anda pidiendo quizás anda con buenas intenciones Lo primero es prudencia Pero, segundo, siempre dense la oportunidad de hermanas y hermanos De saber si esa persona realmente necesita Y a veces con un pequeño diálogo Uno descubre si esa persona realmente anda con buenas o con malas intenciones En el caso de estos dos amigos que hoy me he encontrado Iba yo cruzando con una familia al semáforo Ellos tenían un cartel que decía que venían de Honduras Entonces me detuve Y ellos, pues, ya desde el primer momento vi que tenían buenas intenciones Y hemos compartido un momento y también quisieron, pues, darles este mensaje a ustedes Esos dos consejos los dejo Sean prudentes, porque no siempre se puede confiar a la primera Pero sí dense la oportunidad de ayudar a los demás Nunca olvidemos aquella cita bíblica de Mateo 25 Aquello que hicieron con uno de estos pequeños, conmigo lo hicieron Y como dice otro evangelio El que a ustedes les reciben, a mí me recibe Y al que a ustedes les rechace, a mí me rechace Siempre cuando tengamos la oportunidad de ayudar a un hermano que lo necesite Hagámoslo Puede que nos traten mal Puede que no nos agradezcan Puede que nos falten el respeto, etc. Pero eso ya no depende de nosotros Si nosotros podemos ayudar De todo corazón, hagámosle Que tengan una feliz tarde Que el Señor les bendiga Soy el Padre San Y muchísimas gracias Muchas gracias Muchas gracias